Y dice así a ver Ya me enteré de lo que todo lo estaba diciendo Tu ajarito me ha contado la verdad Gracias a Dios pues ya me estaba enloqueciendo Pues mis sospechas se volvieron realidad Iba a tu casa para pedir disculpas Que esa viaje no me encontré en mi vida Cuando de pronto alguien se cruzó en mi camino Y dijo voy a comprarte lo que piensa esa mujer Que eres muy malo, que no me quieres Que ni siquiera te puedo de mí Que soy muy poco para querer Quieras sentir algo que me deseas a mí Que de las palabras que se regresen a mi casa Sus palabras se me rompen el corazón Cuando de pronto me llame de una nostalgia Y que voy a cantarle lo que pienso en mi canción Que eres muy malo, que no me quieres Que ni siquiera te puedo de mí Que soy muy poco para querer Que eran mentiras lo que me deseas a mí Dicen que no puedo respirar por la herida Entonces te voy a cantar por la herida Entonces te voy a cantar por la herida Dime que salgas con tanta mentira Si a la final te voy a cantar por la herida Si a la final te voy a cantar por la herida Y que no estoy muy malo, que no me deseas a mí Que eres muy malo, que no me quiere Que ni siquiera te puedo de mí Y que soy muy malo, que no te voy a cantar por la herida Que eres muy malo, que no me deseas a mí Dicen que no puedo respirar por la herida Entonces te voy a cantar por la herida Dime que salgas con tanta mentira Si a la final eres tú muy lejos de mí Gracias ¿Dónde están los bailadores?